hola santito bienvenido de nuevo a mi canal el día de hoy vamos a preparar una torta mocha si te sonará como el café mochachino chocolate y café espero que esta receta te guste y ahora si comenzamos para el bizcocho vas a necesitar 5 huevos medianos que pese a unos 50 gramos cada uno 150 gramos de harina todo uso 150 gramos de azúcar blanca refinada esencia de vainilla al gusto puedes usar una cucharada una cucharada de polvo de hornear 80 mililitros de aceite vegetal y 120 mililitros de leche líquida estos son todos los ingredientes para el bizcocho santito en una taza o en un bol vas a colocar las claras de los huevos y en otro bol coloca las yemas cuando finalices comienza a montar las claras a punto de nieve cuando ya estén a punto de nieve coloca la mitad del azúcar el resto la vas a reservar cuando ya hayas batido aproximadamente unos 3 minutos puedes apagar la batidora y aparta esta mezcla o reserva la por un rato en este momento vamos a comenzar a batir las yemas pero colócale el resto del azúcar y la esencia de vainilla no importa que las varillas de la batidora tengan algo de merengue de las claras que batimos hace un momento comienza a batir las yemas hasta que aclaren su color y estén un poco espumosas allí puedes colocar el aceite vegetal continúa batiendo y después puedes agregar la leche líquida sandito cuando ya todo esté completamente mezclado apaga la batidora y comenzamos a agregar poco a poco la harina de trigo primero colocamos una parte más el polvo de hornear santito con la batidora apagada dale unos movimientos para que la harina se integre a la mezcla y así al momento de encender la batidora los ingredientes bueno en este caso la harina y el polvo de hornear no salgan volando solamente debes batir lo suficiente hasta que la harina se integre a la mezcla después coloca el resto de la harina y repite el mismo procedimiento cuando finalices vas a colocarle las claras a la mezcla por parte con movimientos envolventes lo importante aquí es que las claras mantengan el aire y así el bizcocho nos queda un poco esponjoso y además nos ayuda a que cuando se esté cocinando suba un poco el tamaño para este bizcocho estoy usando un molde grande esta torta no va a salir tan alta sino nos va a salir bastante grande este molde tiene aproximadamente 28 centímetros de diámetro como puedes darte cuenta si en su molde grande esta torta no la vamos a cocinar en el horno sino a baño de maría como la vamos a cocinar a baño de maría debes taparla con papel de aluminio para que no le entre agua en una olla esta olla es bastante grande coloque agua mi rejilla para que el molde no toque el fondo y en esta olla coloque el molde con la mezcla ten mucho cuidado de no quemarte tapa la olla y te comento santito este bizcocho se cocinó durante 30 minutos ahora vamos a preparar la crema mocha para eso vas a necesitar 350 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente una taza de azúcar pulverizada 2 cucharadas de café instantáneo o café soluble 2 cucharadas de agua 3 cucharadas de cacao en polvo y finalmente una cucharada de esencia de vainilla primero vamos a disolver el café instantáneo o café soluble en las 2 cucharadas de agua mezcla bien hasta que el café se disuelva vamos a reservarlo mientras tanto en un bol vas a colocar la mantequilla sin sal y es momento de cremarla aquí debes tener un poco de paciencia ya que la mantequilla debe aclarar el color y además de eso debe quedar muy cremosa cuando tenga la consistencia que ves en este momento vamos a comenzar a añadir el azúcar pulverizada por partes al igual que la harina te recomiendo mezclar la neva azúcar con la mantequilla primero apagada y luego enciende la batidora santito aquí tienes las cuentas de instagram y de facebook puedes seguirme por allí o visitarme en estas redes sociales también no olvides suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho y también puedes compartir este video con tus amigos para que se puedan suscribir a mi canal después que hayas agregado toda la azúcar pulverizada debes añadir a la crema la esencia de vainilla el cacao y el café soluble o instantáneo si no tienes café soluble o café instantáneo puedes preparar un café normal como si te lo fueras a tomar pero un café fuerte y obviamente una cantidad muy pequeña para que no agregues mucho líquido a esta crema finalizamos ya de prepararla y la vamos a reservar para poder continuar ahora vamos a preparar el jarabe con que vamos a humedecer el bizcocho y necesitas una taza de agua media taza de azúcar blanca refinada una cucharada de café instantáneo igual si no tienes café instantáneo puedes usar café normal pero fuerte una cucharada de esencia de vainilla y ron o cualquier licor al gusto mezcla todo y lo vas a cocinar a fuego medio hasta que todo se disuelva cuando lo bajes del fuego puedes colocar el licor o el ron déjalo enfriar y en este momento estás viendo el bizcocho que lo piqué a la mitad y comience a humedecerlo con el jarabe que preparamos hace un momento que ya está frío coloca una cantidad necesaria para que quede muy jugoso después comienza a rellenarlo con la crema mocha que preparamos hace un instante y coloca la capa de encima del bizcocho vamos a repetir el mismo procedimiento de humedecerlo con el jarabe la intención es que al probar este bizcocho cuando lo muerdas en el paladar sientas lo jugoso que está ahora vamos a comenzar a decorarlo y aquí debes dejar volar tu imaginación si lo deseas puedes colocarle chocolate rallado al gusto en la parte superior tantito para darle el toque final a este bizcocho le coloque unos pedacitos de maní caramelo, galleta de chocolate y una guinda o una cereza espero que hayas disfrutado esta receta tanto como yo lo hice nos vemos en una próxima oportunidad que Dios te bendiga bye 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 Gracias por ver el video.